Este ciudadano del barrio Pueblo Nuevo ha denunciado la problemática que viene afrontando los residentes de la Comuna 2. Señala que alrededor del Parque del Agua, el cual se encuentra al parecer por abandono, está generando un criadero de mosquitos e insectos, obligando a no permanecer por fuera de sus casas por los malos olores y las picaduras que generan los zancudos. Pero esa es una criadera de mosquitos, ustedes pueden mirar al fondo, que cómo está eso lleno de agua y eso a las 6 de la tarde uno no puede sentarse en la puerta de la casa por la cantidad de mosquitos. Y la Secretaría de Salud dice que tenemos que tener pendiente de las botellas llenas de agua, que puede decir la Secretaría de Salud de este criadero de mosquitos que tenemos aquí al frente. Hay malos olores, por la noche se oye, hay muchos mosquitos, se ven animales, culebras y esa cuestión, entonces pues hay que estar más pendiente. Esto se viene registrando desde que la construcción de este escenario recreativo suspendió sus labores. Hoy piden a la Secretaría de Salud y la Gobernación de Santander que pueda brindar una solución a la problemática para que los habitantes de esta comuna no sigan perjudicados por la proliferación de los insectos. De pronto yo la primera vez que hago esta denuncia porque me siento afectado, pero de pronto hay personas que ya han puesto, han interpelado esta denuncia al alcalde, a la Secretaría de Gobierno. Qué tristeza ver un parque tan abandonado y un criadero de mosquitos. Con todo el respeto le digo al señor alcalde, al Secretaría de Salud y a las siguientes entidades que por favor estén pendientes que miren y verifiquen que podemos hacer por la criadera de mosquitos que tenemos aquí al frente en el parque del agua. Se espera que las entidades correspondientes puedan brindar una respuesta para que el parque del agua no se acumule este líquido y pueda ser retirado y no genere enfermedades a través de los zancudos.